Nos encontramos aquí en la Ronda del Mar Rubial. La Ronda del Mar Rubial es una ronda que desde hace muchísimos años hay una reivindicación vecinal de arreglo de la misma. Desde que entramos en este mandato nos propusimos el arreglo de la muralla, el arreglo de lo que es la ronda en sí misma y la finalización de las expropiaciones forzosas que hay junto con la Avenida Barcelona. El arreglo de conservación y puesta en valor de la muralla ha comenzado en este mes de junio con 183.000 euros de inversión y se hace por parte de la Gerencia de Urbanismo. Es una obra muy importante de rehabilitación arqueológica y es una obra también que los vecinos llevan reclamando desde hace muchísimos años. Junto con todo lo que es el arreglo de la ronda, que está consensuada con el Consejo de Distrito y con los colectivos vecinales y como digo la expropiación forzosa del final de la Avenida Barcelona y principio de la ronda más rubial y en este mandato se quedará perfectamente arreglada y para el uso de los vecinos y de las vecinas de toda la ciudad y especialmente de la zona de Levante, pues todo lo que es la ronda del mar rubial.